Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpame si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs, incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Ahí dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importa sus derechos. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada. Bueno, para Bukele prevalecen los derechos humanos de los delincuentes por sobre los derechos humanos de la gente honrada. ¿No lo podemos ir a votar a El Salvador? ¿No querés un político que te hable así? ¿Que mande a los chorros a la cárcel en una salida con Bukele? Sergio Berni, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿pero no querés una cárcel como la de El Salvador, que los chorros vayan a la cárcel? Eso sí, no dije eso. Lo dijo el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires en este programa. ¿Qué dijo? Es música para mis oídos. Lo había copiado Bukele a él, que él se lo había imaginado. Que esto también, lo que pasa es que no puede funcionar en la Argentina, pero se imaginó una solución así. Si me permiten, quisiera hacer alguna aclaración sobre Bukele, porque tiene la contradicción del péndulo. Primero, acordó con las Maras originariamente, hubo impunidad para ellas, muchos de los líderes pudieron profugarse, algunos están en México, hoy todavía están prófugos de la justicia estadounidense. Hay informes muy graves sobre la situación de lo que produjo Bukele en los acuerdos con las Maras. Luego ese acuerdo se rompió, hubo una masacre en marzo del año pasado, murieron 300 personas y Bukele pasó de ser cómplice al ser el principal enemigo. Creo que tiene los problemas de los que pendulan, de los que no son estables en las políticas públicas. ¿Y acá qué problemas tenemos? Acá las leyes son... Lo visto Bukele no te gusta, ¿qué problemas tenemos acá? No, yo soy partidario de que el Estado... ¿Que no puede salir a la calle? No, todo lo contrario, creo que el Estado no puede convertirse en delincuente, que no tenemos autorización para parecernos a los que reprochamos, y que sí tenemos que cumplir con la ley. Que la ley en nuestro país es lo bastante dura, y que el principal problema que tenemos... ¿Vivís en Suiza o vivís en la Argentina? Y que el principal problema que tenemos es que no cumplimos con las leyes. Por ejemplo, lo de... Pero acá, Alperín, acá el problema no es cumplir con la ley o no, Acá es, una vez que aplicamos la ley, en este caso culpable, ¿dónde metes al preso que fue declarado culpable? ¿Por qué no hay espacio? Las cárceles federales hoy tienen vacantes, ¿eh? Eso ocurre en otros sistemas provinciales, como en el de Buenos Aires, pero no en el sistema penitenciario federal, que hoy tiene aproximadamente 300 vacantes. Sí, pero hay vacantes para gente que va a quedar aislada de su familia. Es decir, un preso que va a una cárcel en una provincia, queda aislada de la familia para que lo vaya a visitar, digo. Según el delito, hay delitos que son de competencia provincial, y hay delitos que son de competencia federal. El crimen organizado, por ejemplo, que nos preocupa tanto por el estrago que está haciendo, no solo en Rosario, sino en varios lugares más del país, es de competencia federal, y quienes son procesados con prisión preventiva o son condenados, tendrían que ir a las cárceles federales. En las cárceles federales hay capacidad aproximada... A ver, Leandro, lo veo muy atento a Sergio Verón, escuchando y asintiendo con la cabeza, sobre todo cuando hablaba Luis, pero vos podés opinar como ciudadano común, acá. A ninguno de los que estamos acá, seguramente, nos interesa salir ahora acá del canal y caminar un par de cuadras y que te chorén, te afanen, te saquen el auto, que te pasa acá, que te afanen el auto, lo que sea. Lo que pasa acá, no donde vive él. Lo que pasa acá, o sea, no nos parece gracioso a nadie. No me falta ese respeto, yo vivo en las mismas calles que vos, camino por los mismos lugares donde vos y soy víctima de las mismas injusticias que vos. Pero das un discurso que no coincide con la realidad. No doy un discurso, digo cuál es la ley, y que el ideal en toda sociedad es respetarla. Si no nos gustan, las podemos cambiar. Algunas leyes que tenemos son malas, otras son buenas. Y otras no se aplican. Y otras no se aplican. Lo que digo es que las penas son altas, pero no se cumplen. Cuando yo voy a hacer la denuncia de que me robaron de todo, no sé qué, me asaltaron, entonces caes y está también capaz que lo agarraron al que te afanó. Y no pasa absolutamente nada. Después me da miedo a mí de salir, porque yo sé que dentro de 15 minutos sale él también, por lo que sea. Entonces, digo, volvés a convivir con ese tipo que te acaba de... De robar. De meter un delito, de robar. O sea, te da más miedo todavía, y ahí, te enojas con la policía, te enojas con las leyes, te enojas con la seguridad, te enojas... Terminás enojando con todo, porque hay algo en lo cual no te pone en un lugar seguro nunca. No, no es lo que ocurre con los que están en las cárceles, porque precisamente son de los pocos que pagan por lo que hicieron, ¿no? Pero coincido con vos, la regla frente al delito en nuestra sociedad es la impunidad. A la mayoría no los agarran, y a los que ocasionalmente los agarran, con la mayoría no hay justicia. Hay una excepción, que están presos. Bueno, hay un principio constitucional que se llama el principio de inocencia, que nadie puede ser condenado sin una sentencia previa, eso también tengámoslo en cuenta. O sea, puede ser que no haya una inmediatez en sancionarlo. Pero no quiere decir que todos queden libres, ni creo que todos entren y salgan con la puerta giratoria, como dicen habitualmente. Es más, estoy a punto de convencerle... Es lo que pasa en lo cotidiano. A mí una vez me asaltaron en la clínica, en mi trabajo. Entonces yo fui y le digo, mirá, ¿quién te asaltó? Bueno, ese, mirá, tiene la camisa que tenés puesta vos, las botas que tenés puesta vos, el chaleco que tenés puesta vos, y seguramente vos tenés mi computadora. ¿Me la podés dar? ¿Querés que te la compre? Mirá lo que yo hago, ¿no? ¿Querés que te la compre? Porque digo, me estás choreando laburo. Le digo, no vale lo que vale la computadora, vale el trabajo que yo tengo ahí adentro. Te estoy comprendiendo. No pasó nada, era él. Suponete que yo le tengo bronca a un vecino. Pero pará, ¿y qué te dijo en esa conversación? Vos te encontraste con él, vos habías identificado al delincuente, que está diciendo devolvémelo. Somos, tenés todo, somos. ¿Y qué te dijo? Nada, absolutamente nada. Pero hay que hacer un proceso, eso es lo que te decía. Y después cuando vos salís, te hace así, me hizo así, como te voy a esperar afuera. Ya sé donde trabajaba, ya sé donde te afané. Es horrible. Tengo tu documento, tengo tu DNI, tu registro de conducir. Tenía todo, digo, me devolvés los documentos. Tenés razón, pero suponete que yo tengo bronca contra un tipo, una mina, que es mi vecina. Y en realidad, digo, esta fue, me robó, hizo esto, hizo lo otro. Y en realidad es una falsa denuncia. Por eso estoy diciendo, demostraré, excelente palabra. Lo tenés que demostrar. ¿Y dónde lo demostrás? En la tramitación de un proceso, ahí lo demostrás. Bueno, vuelvo al origen de esto, que fue la charla de Bukele, diciéndole que los beneficios tienen que ser para las víctimas y no para los presos. Estoy a punto de convencerme que los presos, si no se los ganan, no tienen que tener beneficios. ¿Entonces vos le darías celular? No, de ninguna manera. Repito, los presos, si no se los ganan, no tienen que tener beneficios. ¿A qué me refiero? Familiares, si te lo ganás, si dentro del penal mostrás una conducta que te permita la visita de celulares. Pero no se tiene que ganar a perder cosas. Ya tiene una sanción que es la pena, ya está dentro de una cárcel. Y dentro de una cárcel te hacen un motín. Por eso no es un derecho que tiene, no es una prerrogativa, forma parte de otra sanción. Yo lo que creo es que vos, dentro de un hábitat de recuperación, también tenés que ganarte los beneficios. Hay algunas cosas que son beneficios y que es como lo marcás vos, que se ganan. Y hay otras cuestiones que vienen por estar en prisión y que son derechos. La ley establece la diferencia entre lo que es un derecho y lo que es un beneficio. En muchos casos es así. Uno ingresa por un lugar que es observación y a partir de ahí hay distintas etapas en la ejecución de la pena hasta lo que se conoce como confianza. Mientras tanto, uno puede vivir en un mejor lugar o en un peor lugar, en una cárcel de máxima seguridad o de mínima seguridad, tener más o menos visita, acceder a otros, algunos lugares que sean mejores o peores. Es como lo planteás vos, bueno, en general. Para cerrar yo te quiero preguntar a vos, porque le hemos hecho esta pregunta a varias personas que se han sentado sobre esta mesa, en esta mesa. ¿Celulares sí o no? Celulares en las cárceles federales no, porque la ley lo prohíbe. Está en el artículo 160 de la ley 24.660 e inclusive tiene que haber inhibidores en los padecciones de las cárceles federales. Después podemos hablar si en algunos casos podría ser un beneficio o no, pero hoy por hoy en las cárceles federales creo lo mismo para todos los casos. La ley está para cumplirla y cuando no nos gusta hay que cambiarla.